Buenas tardes. Vamos a resolver un sistema por el método gráfico. El sistema es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, lo primero que hay que decir es que al ser un sistema de ecuaciones lineales, ambas lineales, es que cada una de las dos ecuaciones viene representada por una recta. Entonces tenemos dos rectas. La primera recta tiene por ecuación x menos y igual a 1. Y la segunda, x más y igual a 1. Entonces, como sabemos que para determinar una recta basta con saber dos puntos de la misma, vamos a determinar dos puntos de cada una de las rectas. Y sabiendo esos dos puntos, lo representaremos en un diagrama cartesiano, uniremos los dos pares de puntos y tendremos las dos rectas. Vamos allá, pues. Un par de puntos. Para la recta 1 nos podemos encontrar dando valores arbitrarios a la variable independiente o también a la variable dependiente. A mí me gusta dar valor arbitrario a la variable independiente y determinar el valor que corresponde a la i. y, por otra parte, dar un valor arbitrario 0 a la i para determinar el valor que corresponde a la x. Esos dos pares de puntos serán los puntos de corte con los ejes. Y eso entraña ya una buena información sobre la recta. Además, facilita la representación gráfica. Bien, veamos que si x es igual a 0, si x es igual a 0, al haber aquí un 0, entonces tenemos que menos i, vamos a ponerlo ahí, menos i es igual a 1. Luego i es igual a menos 1. Por lo tanto, el valor que corresponde a x es igual a 0, el valor de i que le corresponde a x es igual a 0, es menos 1. Vamos a borrar esto, para que no nos moleste demasiado, y representemos ahora calculemos las coordenadas del otro punto. Si imponemos que i es 0, vamos a poner aquí x otra vez, ahora tenemos que tener en cuenta que la ecuación que escribimos para determinar x es x menos 0 igual a 1. De ahí despejamos x y por lo tanto x es igual a 1. O sea que tenemos un par de puntos que son el punto A1, vamos a llamarle a 1 de coordenadas 0 menos 1 y el punto B1 de coordenadas 1 y 0. ¿Vale? Bien. Vamos a ir ahora a GeoGebra, que lo tengo ya preparado, para representar este par de puntos. Recordemos, 0 menos 1 y 1, 0. Vamos a poner aquí el punto A1 0 menos 1 Ahí lo tenemos, 0 menos 1 y 1, 0. Vale. Y 1, 0. Y 1, 0. ¿Vale? Bueno, y ahora yendo al menú y escogiendo las utilidades de recta, en concreto la recta que pasa por dos puntos, está, pues, señalamos los dos puntos y ya tenemos la recta. Esta recta es la recta R1 de ecuación x menos y igual a 1. Muy bien. Vamos a hacer ahora lo mismo para la recta x más y igual a 1. Voy a dibujar una tablita para la recta 2, esa es la recta 2, y voy a dar valores arbitrarios 0 para la x y 0 para la y. Vamos a ver qué ordenada le corresponde a hacer 0 la abscisa y qué abscisa le corresponde a hacer 0 la ordenada. Bien, fijémonos que si x es igual a 0, voy a escribirlo así, si x es igual a 0, entonces la ecuación es 0 más y igual a 1. Por lo tanto, y es igual a 1. Os pongo aquí el 1. Borremos esto. y ahora vamos con el otro punto. Si y es 0, entonces, si esta y es 0, entonces x más 0 tiene que ser igual a 1. Y por lo tanto, x es igual a 1. Así que ya tenemos otro par de puntos. fijémonos otra vez que he dado en particular los valores 0 a x y 0 a y y he determinado las coordenadas y y x respectivamente. Porque esto es muy sencillo calcularlo. Podríamos imponer que el valor de x o el valor de y fuese otro distinto a 0 y podríamos determinar igualmente la recta. Pero calculando los puntos de corte con los ejes es muy sencillo. Bien, ahí aparecen otros dos puntos que les llamo a sub 2 y b sub 2. El punto a sub 2 tiene abscisa 0 y ordenada 1. Y el punto b sub 2 pues tiene abscisa 1 y ordenada 0. que tengamos esto un momento y nos vamos a la pantalla de GeoGebra para representar estos dos puntos. a sub 2 igual a 1 0 perdón, a 0 1 y 1 0 0 1 y b sub 2 1 0 ¿vale? Bien. Bueno, fijémonos que el punto b sub 2 coincide con el a sub 1. Son los mismos. ¿Bien? Son los mismos. Vamos a trazar la recta. Cogemos la herramienta recta que pasa por dos puntos, señalamos los dos puntos y ya tenemos las dos rectas. Bueno, las dos rectas cada una correspondiente a una de las a cada una de las ecuaciones del sistema son secantes porque se cortan en un punto. Esto quiere decir, voy a escribirlo aquí, que el sistema es compatible y determinado. como vemos gráficamente que las rectas son secantes, concluimos que el sistema es compatible, es decir, tiene solución, hay puntos en común, eso es lo que quiere decir compatible y determinado. ¿Qué quiere decir que es determinado? Pues que hay un solo valor para cada incógnita para cada incógnita. La solución es la siguiente, que la tenemos en el gráfico. Es el punto solución, vamos a llamarle S, intersección de las dos rectas. Es muy claro que es el 1, 0. El punto de intersección tiene abscisa 1 y ordenada 0. Si no fuese tan claro, iríamos a las herramientas de punto, nos llevaríamos la herramienta de intersección, señalaríamos una recta, luego la otra y ese punto negro que aparece ahí representaría la solución del sistema, que aquí le llamamos punto A. Bueno, le podemos cambiar el nombre, le ponemos punto S, solución. Si le pedimos que nos enseñe las coordenadas, nombre y valor. A ver que ahora no me salen las coordenadas. Un momentito. Mostrar etiqueta. aquí. Propiedades, mostrar etiqueta, nombre y valor. Propiedades, nombre y valor. ¿Vale? Ahí está. La solución es el punto que tiene abscisa 1 y ordenada 0 como es muy evidente. Es un ejemplo muy sencillo, la verdad. Con GeoGebra también podemos hacer uso de la de la malla para ver bien, para medir bien las coordenadas de los puntos. Pero en este caso ya vemos que no es necesario. Bueno, pues aquí terminamos. El punto 1, 0 es el punto solución. Es decir, la solución viene dada por x igual a 1 y igual a 0. Y esto es lo que se pedía y terminamos este sencillo ejercicio. Hasta la próxima.